Un perfil psicológico en 60 segundos. Rafael Bernardo López Aleaga Cazorla, de edad 60 años, sexo masculino, partido político, renovación popular. Es ingeniero, empresario y político peruano. Analicemos primero su discurso. Consistencia mantiene una estructura y orden coherente en su discurso, da declaraciones puntuales y breves, evidencia el uso y conocimiento de términos técnicos e información aclaratoria. Una postura predominantemente encorvada, brazos pegados al cuerpo, mirada esquiva, manos cerca, rostro sirviendo de apoyo siempre manteniendo presión, posible ansiedad. Mantiene un lenguaje estándar de ritmo lento. La expresividad resalta en las cejas, labios y uso de manos. Las emociones predominantes son incomodidad, soberbia, jucosidad, rechazo, incertidumbre y frustración. El lenguaje expresivo se torna confuso en situaciones de alto nivel de ansiedad. Mantiene una elocuencia de nivel intermedio con capacidad de convencimiento y velocidad media de reacción y respuesta. Una fácil reactividad, actitud defensiva, rechazo y evidente de elementos y situaciones incómodas que no guardan relación con la postura del hombre.